¡Buenos días, señores y señores! Aquí vi Regibull, 7 capítulo. Empezamos con una conversación de Kaslo, Yedka y este, el prota. I intend to take my share. ¿Qué es el otro lado de la pasión? Es separa nuestra mundo de la rogar. Es conduce a un templo abandonado que once belonged a los humanos. La rogar están atacando desde allí. Antannos me hagan y hacer lo que sea en mi poder para evitar la rogar invasión. ¿Cómo va a llevar esto a Antannos? It won't. Not yet. The first thing we need to do is to make the area safe. And when I say we, I mean you. These injuries would make me more of a hindrance than asset to our cause. Oh, we're better alone anyway. Enter the pathway now, Harkin. Find a way to stop the rogar lords. Only once they're stopped, we can meet with Antannos. Coño, también por ahí hay que entrar. Vale, vale. Pues nada. Lo haremos. Primero guardar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, no, no. Está bien, vamos allá. A ver qué nos depara esta aventura. Tenemos que evitar que entren en el mundo. No puedo creerlo. No es una caza. Es un mundo todo. Se ve familiar, pero... Como la memoria de un niño. Se ha roto, rompido. ¿Ese rayo de luz... ¿Es este el dispositivo que estás buscando? No voy con ti. Solo me alargará. Bueno, nos vemos alrededor, Big Head. Quizás. Muy bien, ella nos pide algún objetillo. Y ahí lo vamos a hacer. Golpe. Y ahora nos vamos a encontrar por primera vez con la persona que nos va a proporcionar las mejoras en las armaduras y las mejoras en las cosas. Que es el que coge las runas y las desencripta, digamos. Como puedes. Imagina mi sorpresa. ¿Qué es lo que eres? No sé. No abro de las leyes mortales. Me dejé el mundo de los hombres a 100 años de vida. No tengo un nombre. No lo recuerdo. Y no lo importa aquí. ¿Te dejaste el mundo de los hombres? Desde el momento que los universos se nacen, se empezaron a morir. Es inevitable. Nada queda el mismo. Incluso tú estás cambiando en este momento. Esto es absurdo. No importa mucho cuál es lo que vas. ¿Qué estás haciendo aquí? Algo está buscando por mí. Algo de alto valor. Algo de alto valor. Algo de alto valor. Powerful enough to distort other ruptures The Rogar could be using that crystal to enter our world You will find the crystal itself in the place of power A place where all energy gathers Take it away And the Rogar lords will travel no more Then, bring it back to me This is a strange place All things happen Muy bien Entonces aquí, básicamente Uno puede elaborar runas Que hay que desencriptarlas Hay que desencriptarlas, perdón Y se puede usar experiencia para desencriptarlas Obteniendo probablemente mejores runas Y esas runas se pueden introducir Para mejorar las armaduras Y mejorar las armas Yo de momento no lo voy a hacer Porque además hay un truquillo Para si no te dan la runa que tú quieres Poder evitarlo Y no perderla Bueno, lo primero es que tenemos que Aquí abrir Pero no vamos a poder abrir Vamos a ver qué nos dice Aquí la jefa Bien, esta nos va a pedir unas tablillas Vamos a guardar aquí Y vamos a ver si conseguimos abrir Venga, a ver si conseguimos abrir Venga, vámonos Por ejemplo Para empezar por este lado Ahí hay un objeto muy difícil de pillar Este es un salto Bueno, vamos a ir por el otro lado Porque este es un salto Que me gusta hacerlo luego Mejor limpiar la zona al principio Y entonces vamos a ir por aquí Por aquí La primera perfecta A ver qué era Sabiduría Armadura mediana De pecho No vamos a bajar todavía ahí No Va a tocar bajar Señoras y señores Va a tocar bajar No quiero Uy, ahí que se están pegando Coño Uno de los perros Ha matado a otro perro Fíjate tú Qué ilusión Vamos a ponernos esto Porque esto me huele mal Escudo arriba Vale A ver Hay un arma que quiero encontrar Y que la encuentro por aquí Y voy a ver si ¡Uy! Trampa mortal, macho Porque este arma no me gusta Pero es que Para dar caña a estas alturas Mira, mira, mira ¡Ey! Te vas a llevar Esa Y si hago así ¡Oh! Me cago en la Uf, qué lentitud de espada A dos manos va mejor, eh Igual la intento llevar a dos manos Para ver si se puede esquivar A lo Dark Souls Y es mucho mejor Que es como me cargué al tío este A ver Primero hay que limpiar esta zona Aquí hay un tío Al que hay que eliminar Antes de empezar a abrir Otras cosas Y no lo veo Míralo dónde está Toma Ay, que se me cura Uh, muerto No No sé si no hago matarlo Demonios Necesito un arma Necesito un arma Necesito un arma Necesito un arma con Urgencia Pero con mucha urgencia Con mucha urgencia Buena Yo creo Que no tengo nada Martillo grande Lenta Hacha de merodeador Lenta Lentas, lentas, lentas Pero es que Toma Las dos a la vez Ahí, ahí Ataque Ey Queréis a la Dark Souls Pues vais a ver Una a la Dark Souls Bien Y ahora Vamos a ver si este Lo hacemos un poco Vamos por aquí Mientras está un poco Obsesión Ahora Joder Así sí Hombre Con poder Y ahora recogemos La experiencia Hombre Hombre Sí Estas cosas Hay que hacerlas bien Bueno Vamos a ver si vamos Encontrando cositas Vamos a ver si vamos Encontrando cositas Bueno Esto es un abrir Por abrir Digo yo Aquí ya hemos estado Aquí suele haber uno más Esta nos dicen Que está cerrada Ya la abriremos Más tarde Bien Aquí llegamos Al momento Álgido No parece que haya nadie Que es Este Esto hay que hacerlo En las dos partes Para abrir la puerta Principal Esa que hemos visto Y esta me parece Que se abría Desde el otro lado Sí Esto no se puede abrir Ahora Bien Esto ya lo hemos hecho Pero Vamos a subir arriba Porque tenemos Tema Por ejemplo Ahí Tenemos mucho tema 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 Uy Que patada Me ha dado Pero bueno Te crees tú Otra que está cerrada Una de estas cerradas Conseguiremos una llave Más tarde Pero bueno Bloqueada desde el otro lado Todo bloqueado Aquí Lamentable Aquí hay un objeto Fragmento de resistencia Al veneno Vale Aquí es donde estaba cerrado Vamos a bajar Y creo que aquí ya No nos queda nada más Mirar Claro Porque aquí no había ningún Joder Que no Que listo El cofre está cerrado Joder Que raro No consigo nada ¿Eh? ¿Pero esto Que va a ser? Venga Vamos A ver si me acuerdo Porque Hay otra escalera Que iba para arriba Creo que es esta La buena Que nos llevaba Quizás Vale Pues ahora vamos Para el otro lado Ahora sí Venga Ahora Que tenemos un poco Limpia la zona Vamos a intentar Este salto Y no lo hemos conseguido Oh tía Que se me había quedado Un tío No me llega Ey Que este es otro lado Pero bueno Aquí Bueno Pues esta te la has comido Que ya sé que me he comido Muchos Pero Da igual Me da exactamente Vamos para allá A ver que encontramos Por ahí Bueno y aquí está No sé si habrá alguien Bueno Esta se la ha comido Pero viene Un objeto Que es Placa antigua Objeto Oh Toma Ay que cobarde Tío ¿Dónde estoy? Esta es La cámara La cámara Leña Sale ahí Hombre La segunda palanca Dios Ahí ha estado Y de paso ya Comunicamos Esto Con Esto Comunicamos todo Por cierto La llave esa No sería Lamentablemente Muy bien Sigamos buscando Si por abajo Hay algo más Eh Vamos a meterle Una por detrás Uy ¿Cómo me puede? Ah Esto no Hombre Esto no Que me coja un backstab No tío Otro Joder Daría más Paso Hasta que no consiga mejorar más No sé si voy a Cambiar esta Aunque ya sé que voy sin el escudo Y voy a pelo Me da igual Yo creo que aquí Yo creo que aquí no hay Relevancia Creo que no No Nada De nada De nada Bueno Hemos abierto La Yo en estas cosas circulares Es que me lío como un perro O sea Me lío muchísimo Hemos abierto La puerta principal Y ahora la idea es Pues ir al ataque Ir al ataque Como se puede Bien Bien aquí la cuestión es Que ese tío Es invencible Se revive continuamente A no ser Que rompamos esto Corazón del tirano Ahora sí que podemos ir a por él Y fundirle Bueno Pegar pega duro Olé Pero ahora se la va a poder comer ¡Ey! Que se le he dado ¡Qué morro! Claro La típica que te deja Con 10 puntos de vida Llave De la antecámara Bueno Alguna de estas sabremos Que será de las de arriba Seguro Y probablemente Debamos ir ahora Porque luego vamos a guardar Y cuando guardemos Se van a resetear Todos los enemigos Y entonces Mejor ir a la antecámara Ahora Estas son cosas que Que ocurren Las escaleras Si no recuerdo mal A ver si la encuentro Claro Y encuentras escaleras Creo que era esta escalera Y creo que era esta puerta La que con esa llave Bueno Efectivamente Muy bien Y creo que aquí Nos vamos a encontrar Con Armadura ligera Y fragmento de atributo Vale Esto es importante Podremos abrir con eso Esto también Esto sigue Cerrado a calicanto Pues nada Vámonos Vámonos Ey Atención Fragmento de energía Importante Uy Aquí tenemos un salto Este sí que es bueno Este es el que no había visto Yo antes Y este es A ver si lo logro Ahí está No me acordaba No me acordaba que aquí había un tío Pero es que esto Era para cogerlo Esto que Vamos a ver Es esto que Vamos a ver Es esto Bueno No sé yo si hace mucho daño Pero Es que yo creo que Está Mejor Bien Vamos a ir Ahora sí que ya Podemos hacer así Muy bien Desarrollo del personaje Vamos a ver Vamos a ver Vale. Vamos allá. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? 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 otro personaje, la cuestión es que he encontrado un arma que es una especie de hacha, que no es muy grande, que está perfecta. Perfecta. Bien. Uf. Este. Runa sellada pequeña. Jo. Es que es una tras otra, eh. No, esa la había dao yo, coño. Esto es lo que me cabrea mucho. Esto es lo que me cabrea mucho. Pero mucho, mucho, coño. Esto me cabrea. Pero aquí hay otro. Botella vacía. Mira, una pocioncita más. Es para no perderlo. Venga, vamos a la Dark Souls. Uy. Si recupero la energía, le meto uno de estos hechizos. Pan, 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 que viene esto aquí muy... aquí hay aquí. Ya. Toma Esa te ha gustado Te ha gustado esa, eh Ese es de lo mismo A ver, oración, oración necesito Antes de que se venga Necesito oración Que se me cargue la oración Y ahora yo voy por aquí Se la ha llevado, eh, a gusto Se la ha llevado muy a gusto No es, es imposible darle una en carrera Con el escudo O sea, te mete siempre Siempre que le intentas hacer a este Una en carrera, te la mete Siempre Siempre, siempre, siempre Es increíble Es increíble Te la mete Por lo menos esto me va a permitir Meterle una por detrás De las buenas Último, último de los Tenemos aquí Uno de estos De ja, 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 ja Bien Bien, bien Tensión, tensión competitiva Vale Otro por aquí Con lo mismo Wow, wow Wow, wow Venga Que he conseguido Fragmento de energía ¿Qué tenemos por ahí? Wow Este con mucho cuidado Pero con mucho cuidado Mucho, mucho, mucho Ah, no le he dado Lo que me faltaba Cuidado con este Cuidado con este Que este lanza fuego ¡Ey! Y fuego y alguna cosita más Claro Aquí puedo morir perfectamente Y no tengo para curarme Que es lo más cachondo de todo Necesito la magia Que se me recargue la magia ¡Ya! Para ponerlo Y que la distraiga Porque si no Y para curarme un poco Porque esa magia Te cura un momentito Vale, ya está Vamos allá Por lo menos me curará Bueno, me he quitado bastante No, no, no Que me ha agarrado Padre Vámonos de aquí Vámonos de aquí Si se curará O se... Mírala, mírala Como tira fuego, eh Que tía Igual si la puedo rematar Con el guante Pero yo creo que lo mejor Es volverme a curar Ya que no tengo nada Para curar Lo mejor es volverme a curar Con la oración Y bueno, que sea Que Dios quiera Ya casi tengo la oración cargada Ahora Ey No ha engañado No ha engañado No ha engañado a nadie Voy a jugármela Pues no Me la jugué Y me la ha dado Porque he ido a hacer El salto con carrera Y no me ha salido Que es el problema Que a veces No sale el salto con carrera Estamos aquí de nuevo Y esta vez Ya me he equipado Como Dios manda He encontrado el hacha Que ya la tenía El hacha esta Que os decía Que con el otro personaje A mi va muy bien Es una hacha muy rápida Y no pierde casi daño Respecto a la espada Que estaba llevando Y se permite Al ser muy rápida Se permite llevar con escudo A dos manos Va muy, muy, muy bien Hemos llegado donde nos mató el bicho Y yo creo que Nos vamos a cumplir A tomar cumplida Venganza Del bichito El bichito no nos ha visto Se la comerá desde aquí Tampoco Bueno, he perdido dos Dos con la broma Ese sí que le ha llegado Ahí ha tirado una Hay que tener mucho cuidado Y también fuego O sea, este tiene Amplio peligro Ahí Si lo coges bien cogido Claro Es que Con esto es mucho más rápido Esto Claro que sí Bueno, ahí hay uno de los gordos De estos feos Ahora no se curará Ahora no se curará Claro, claro Sí, hombre, sí Carga la flecha Carga la flecha ¿Veis qué... Minish Odio cuando hace eso Odio Vale Y ahora es cuando Te la vas a comer, majo Durillo, eh Durillo, eh Me has dado con la botellita Pero me da igual Muy bien Repasemos esta zona Que tiene un cofre Estaba muy protegida Así que aquí Tiene que haber algo Cachondo, claro Está muy protegida Esta zona Espada grande Empujo de desechador Claro que sí A ver Tenemos algo más por aquí Si no ya bajamos Hacia el siguiente punto De control Donde dejaremos ya ¿No? Aquí te lo Fue solo un día De momento De finalizando Antes de que el espacio Between dimensiones Dispulso Fue apart Dreads of energy Collide In time and space Strong ones Form links Between dimensiones Mostrifts Are just Unaccessible Sources of energy Pero otros Are tears They become The pathways Some appear Like a whirlwind Like a storm That only a lunatic Would enter I have not traveled Through a pathway Myself But some say That when you do It changes you Uy, uy, uy. Esta zona no me gusta. Nos gusta esta zona. Toma, crítico. Porque esta zona... No os voy a decir que es la de antes. Pero tiene una pinta tremenda a que es la de antes. ¡Ey! Maga. O mago. Lo dejaremos para otro momento. Lo dejaremos esto para otro momento. Estiración. Porque vamos a ir... Al siguiente punto de control. Esto ya veo cómo va. Ahí abajo. En la zona diferente a la que hemos estado. Aunque sean también... Ole. Vamos para acá. Aquí tenemos dos opciones. Podemos luchar contra otra de estas. ¿Qué perra es? ¿Qué perra es? Bueno, ya ha hecho la explosión. Digo, ¿la hará o no la hará? Pues la hizo. No, no, no me hagas eso. Dame curarme. Aún no le tengo bien pillada la medida a esto. Vale. Bueno, y antes que ya aventurarnos por ahí, vamos a dejarlo para el próximo capítulo. No ha habido hoy jefes tampoco. Ha sido un capítulo un poco de exploración, de avance, más tranquilo. Pero bueno. Aquí está el siguiente. Muy bien. Y vamos a desarrollar el personaje. Ya lo iré desarrollando. Y no...